Chicos, 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 hoy nos vamos a poner chetadísimos, pero chetadísimos, ¿y por qué? Primero, primero les voy a enseñar un par de cositas ya que tengo, que cada vez nos ponemos más chetados, ¿vale? Miren, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, esta caña, esta es mi caña con la que crezco siempre, tiene suerte marina 3, atracción 3 y reparación 1, y esta de aquí tiene rompible 3, y esta tiene, espérate, ¿cuál era? Esta tiene suerte marina 2, irrompible 3, reparación 1 y atracción 2. Estas dos las quiero fusionar con la que tengo, obviamente, que a mí va a estar chetadísima, y tengo este arco de acá, chicos, que tiene irrompible 3 e infinidad 1, y acá arriba tengo otros más, que también los quiero fusionar, era, era, era aquí, por ejemplo, este tiene reparación 1, que ya tendría reparación 2 si me mezclo con el de abajo, y este tiene llama 1, y reparación 1 también, que tendría reparación 3, que supongo que existe reparación 3, que la verdad nunca he encantado algo con reparación en Minecraft aquí, por lo menos, y les juro que hace un par de minutos, yo creo que 2 o 1, acabo de pescar este libro que tiene, al final de al agua 1, aborrear 4, aspecto de mi niño 2, lealtad 3, y disparo múltiple 1, chicos. Quiero ver una cosa aquí, quiero ver qué le puedo poner a la espada. A la espada, si no me equivoco, esta espada tiene saqueo 3, ¿vale? También es difícil de conseguir, porque he tenido suerte en este, no sé si era por el moto o no. En este, a ver. Vale, aquí no había experiencia, pero aquí tendría saqueo 3, aborrear, aborrear 4, y aspecto de mi niño 2. Vale, ¿y con el arco? No sé si con el arco se... no, no se puede, claro. Con el arco no. Si no me equivoco, creo que tengo un tridente. A ver, a ver, a ver, a ver, la espada. Podría ponerle aspecto de mi niño, pero es que lealtad 3, bueno, en esa cuestión, está muy chetado. Es que eso sirve bastante para el tridente, y aquí el tridente lo podría conseguir rápido, en verdad. Porque, por el tema de los zombies, como están chetados también. Bueno, voy a guardar el libro, que los libros los guardo aquí. Creo que los tengo acá guardado. Aquí igual tengo dos más, que este tiene protección de ráfaga 4, aborrear 4 también. Y si tiene carga rápida, bueno, ok. Si no me equivoco, este sí que es para el arco. Se lo dejo ahí. Está con ese encantamiento ya todo chetado también. Lo primero que voy a hacer, chicos, va a ser el arco. Quiero mejorar el arco. Llama y reparación 1, esto. 5 de nivel. Aquí, aquí. No, me pide 7, me cago. ¿Por qué ahora me pide 7? No me deja ponerle... No me deja ponerle reparación al arco. ¿Por qué no me deja? Y se lo pongo aquí. Ah, si lo pongo al revés, sí me deja. Pero pierdo el... ¿Qué cosa pierdo? ¿Pierdo la infinidad si le pongo reparación? No, sinceramente prefiero perder la... La infinidad. O sea, prefiero perder la reparación en vez de la infinidad. Así que chicos, me voy a pescar un ratito. Con este... Con esta caña es como súper rápido. De todas maneras, voy a hacer un corte aquí para que no se coman todo el rato que tengo que pescar. Chicos, chicos, acabo de pescar otro libro. No sé qué tendrá. Practición de fuego 3. Y corriente 2. ¿Corriente 2? ¿Eso no es para el trinité también? Chicos, estaba pensando en algo que ahora mientras pescaba me acordé. Mira una montora. Otra montora. Tengo como mil montoras allá en el cajón. Estaba pensando que yo puedo desencantar las cosas. Pero el problema es que si yo desencanto un libro, por ejemplo, que tiene muchos encantamientos. ¿Los demás encantamientos los perderé o no? Esa es mi duda ahora. Y me da miedo probarlo. Me da miedo probarlo. Creo que lo voy a probar con un libro de estos. El más penca que tenga. El más malo. Y voy a probar a ver si funciona. A ver si quita uno, pero todavía ese encantamiento queda en el otro libro. Que no quiero perder el otro libro que tiene como 7 encantamientos o 6 creo que eran. No quiero perder todo el encantamiento. Así que... Va, pensé que estaba pescando. Vamos, vamos. Vamos, mi besita. Vamos, mi besita. Agarra el anzuelo, pelotudo. No. ¿Por qué pasa eso a veces? ¡Oh! Otro arco, otro arco, otro arco. Y rompí el de reparación 1. Este creo que es el que tenía. Ya me ha dado o no. ¿Cuál es el que me acaba de dar? Me acaba de dar uno que ya tengo. Uno igual. Me acaba de dar uno igual, creo. Vale, nivel 7. Nivel 7, nivel 7. Vamos a ver. Deja ver si tengo esta cosa de desencantar. Acá está, mirá. Acá está el de gracia. Aquí está el de gracia. A ver, ¿dónde te coloco? Lo voy a dejar ahí nomás. A ver, voy a ir a buscar un libro. Bueno, ya que tenemos chorrocientos libros aquí. Donde el otro día fuimos al... Al... Al Stronghold. Por si no lo vieron, chicos. Mierda, me acabo de partir las piernas. A ver. Por ejemplo, este. Tiene reparación uno. Pero yo lo puedo poner... Mierda, la verdad que esto no funciona así. Que soy... Que soy... Soy imbécil. Soy imbécil. La verdad que no se puede. Esto es para quitar el... Acabo de mandarnos un pequeño que va a hacer más. Porque creo que tengo el mismo... El mismo arco arriba. Vale, acabo de darnos cuenta que nos sirve eso. Menos mal que no lo probé... Con el libro grande. Si no, me hubiera dado algo en el pecho. Vale, tengo ocho de experiencia. Vamos a ver si... Esto funciona. Y rompí el... Acá. Y acá. Creo que era al revés. Siete. ¿Y cuánto me da? Infinidad y eso. Listo. Listo, chicos. Tenemos. Llama uno, rompí el tres. Infinidad uno. El otro arco que tengo aquí. ¿De qué era? Reparación. ¿Lo puedo unir? No se puede. Este se va, la verdad. Y me llevo a la experiencia. Me llevo a la experiencia, no vacía. Voy a poner necesidad. Protección de fuego. Esto debería ser para el... Para... ¿Cómo se llama esto? Para la... Para la armadura, ¿no? Calma, yo tengo diamantes. Me voy a dormir, me voy a dormir, me voy a dormir. Que se pone a llevar. Me voy a hacer una pechera. Vale. Me acabo de gastar todo lo de diamante. En una pechera. Pero quiero ver si esto vale la pena. A ver, este libro. Protección. Claro, me pide tres. Es que me da protección de fuego tres. Vale, ya. Sí. Lo dejo, lo dejo, lo dejo. Y toma diamante. Ahora sí que no tengo nada. No tengo ningún diamante. Me decía que en este mapa me cuesta un montón encontrar diamantes. Y ahora tengo que buscar más. A ver, quiero ver cuánto me pide... Mezclar la caña. Es que la caña es lo más chido que tengo. Esto aquí. Nueve de experiencia. Suerte Marina 3. Ah, el máximo es tres. Atracción 3 y rompible 3 y reparación 1. Vale, en resumen lo único que se me une es la atracción 2. ¿Qué es la atracción 3? Uh. Uh. Es bien nueva de experiencia. Ahí hay, chicos. Vamos a hacer otro corte aquí, yo creo. Ojo, ojo, ojo. Otro arco chetado. Poder 3. Uh. Uh, eso me viene muy bien. La caña, en teoría, ya la tenemos casi a tope. No sé. Atracción. Atracción no sé hasta cuánto llega. No sé si llega hasta cuatro o hasta tres también. No tengo ni idea. Ah. Otro arco. Este. Llama 1, mira. Ahora me voy a tener llama 2. Veme si tiene llama 2. Otro Nemo. Y el pelo tuyo. Ok, ya, poquito ya. ¿Otro libro, otro libro? ¿De qué? Aspecto de niño 2. Mola. Otro libro, vamos. Y nivel 9. Disparo múltiple 1 de nuevo. Vale. A ver. Ahora yo debería poder encantar la caña. Uh. Atracción 3, chicos. Atracción 3. Aquí no tengo más arco encantado, güey. ¿Esto qué es? Disparo múltiple. Aspecto de niño. Aspecto de niño es para la espada, ¿no? No, vamos a hacer la espada. Por ejemplo, si yo lo quiero poner al disparo múltiple, ¿no es para el arco? ¿En serio? ¿Para qué es entonces? ¿Para qué es el disparo múltiple? Esto que es poder 3. ¿Y el poder 3 cuánto me pide? 6. Entonces tengo que tener 12 de experiencia, más o menos. Vamos a guardarlo ahí. ¿Y esto aquí qué tenemos, chicos? Es que, bueno. Tengo para chetarme de una manera para 4 por 4, güey. Y carga rápida 1. Esto sí que tiene que ser para el... Para el arco, ¿no? O puede que sea... No. Carga rápida. Carga rápida 1. Eso es para la ballesta. Para el arco, ¿no? A ver, de todas maneras lo voy a probar. No, a ver. No sirve para hablar para la ballesta. Claro, y esto de aquí, a ver. ¡Oh, me pide 5! Si aprieto... Si aprieto la espada, la encanto. ¿Pero qué tengo? Saqueo 3 nomás. Protección de Rafa, voy a poner 4. Y aquí, ¿qué cuánto me pide? 9. A borrar 4 aspecto, Iña 2. Y con este también me va a dar a borrar 4. Prefiero encantarla con el libro de acá. Aunque voy a perder la lealtad. Bueno, quería perder la lealtad. Aspecto, Iña. Ah, mira. Espérate. Me llevo esto aquí. Es que esto de protección... Protección de Rafa, 4. No sé si es para... Para la pechera también. ¿No? No es para la pechera, entonces, ¿para qué es? Es algo para la armadura. Yo sé que es algo de la armadura. Protección de Rafa. Mira, de hecho lo voy a dejar guardado aquí. No lo voy a usar. De momento, hasta que tenga armadura de diamante... Ahí. Carga rápida tampoco lo voy a usar, porque ya que es para la ballesta... Yo no uso ballesta, no me gusta. Se va a F. Vale, entonces tenemos la caña que ya está mamadísima. El arco que lo está poniendo mamadísimo. Esa cosa de a poquito. Y la espada también que ya tiene saqueo y aspecto inigno. Este aquí tiene irrompible 3. Por acá yo que tengo... Irrompible 3. No sé si pueda fusionar los dos. A ver. Porque si no, ya para deshacerme de esta caña... Claro, no me deja. 37. No, se puede solamente hasta irrompible 3. Entonces de esta caña me desahue ya. Esta caña, a la verga. Y me quedo con la experiencia. El arco con poder 3, ¿cuánto me pedía? Me pide 6 nomás. Me faltan 3 niveles, weón. Vamos a pescar un poquito. Y ahí voy a empezar a tener un arco ya que valga la pena. Vamos a pescar, vamos a pescar, vamos a pescar. Este lo conseguimos rápido con la caña esta. Otra caña. Suerte marina 2. Lo voy a poner en el yunki a ver si me da algo más, aunque lo dudo. A ver. Aquí. Y aquí. No, ya claro, ya no me da nada más. 21 niveles. No. A ver. Arco. Poder. Y rompible 3 llama a 1. Infinidad a 1. Y poder 3. Madre mía. Espero no morir. Jamás. Con este arco. Que tengo. Espero que no. Escucho a un gato. Qué tanísimo. Por aquí había una bruja, si no me equivoco. Espera, a ver. ¿Será que me puedo enfrentar a la bruja ahora? Uy. Verdad que estaba ahí. Colmado. Hola. Toma. Claro, es verdad que está en el agua. No se va a quemar. Hola. No sé si la podré matar. Solamente el rechazo. Porque esto igual tiene bastante vida. Lo que tiene la poción de recuperación. No sé si está ahí. ¿Cuántas flechas tengo? No sé si está ahí. Creo que igual sean hasta flechas. Si no digo. No tengo comida de sobra. Mira la bruja. Qué cosa. Me está mirando. Tenía siete flechas. Quiero ver también si se bastan. ¿Se morirá con la bruja esta asquerosa? No sé si le estoy haciendo ni daño o algo así. Tengo siete todavía. Allá arriba hay un creeper. Podría hacerlo explotar. Hago explotar al creeper. A ver. Vale. Uno. Dos. Tres. Me imagina que se está quemando. Muere de poco flechazo. Sendo cráter. Uy. Llama de mierda. Asquerosa. No. Bueno. Los creepers por lo menos mueren. Mueren rápido ahora. La llama. ¿Con cuánto este se muere? Con dos. El ames de encantamiento es que me da para la espada. Que me da para la espaluris. Luris. Vamos a poner esto aquí. Acá. No me deja donde ella está encantada. Entonces tengo que ponerle libros nomás. Puros libros. Esto aquí. Esto aquí. Este que llama a uno. Protección de fuego. ¿Esto qué es? Empalar uno. Bueno, eso necesito más experiencia. Yo eso lo juntaré fuera de cámara o algo así. Y vamos a ser. Vamos a dedicarnos a encantar los libros. Y ver qué cosa chetada nos sale. Con la armadura de diamante y esta espada de diamante. Nos vamos a cargar al dragón. Besitos. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Esto qué es esto!